¡Oh my God! ¡Sí, sí! ¡Más o menos así! ¡Vamos a bailar! Solicitamos al centro de la pista a su señor padre, que se fue a sus chingos de tiempo. ¡Vamos a la pista! Se llama, nos dice, no te pertenece. ¡Vamos a bailar! ¡Sí, sí! ¡Más o menos así! ¡Más o menos así! ¡Más o menos así! ¡Más o menos así! ¡Ajá! 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 ¡Mi amor es como fuego y tú! ¡Ajuey! ¡Esto es un tema de éxito! ¡Otra vez! ¡Ajá! ¡Ajuey! ¡Esto es un tema de éxito! ¡Ajá! 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 Y dice Venga el sabor Qué bonita flor Qué bonita flor Esta noche Por siempre Siempre Tú Jamás podrás Llegar así Porque su amor Fue para mí Desde el momento En que la vi Grupo Skyder Correa Ella no es para ti Brader Lubi, lubi, lubi Ella quiere un amor Que la leve en lo más alto En sus ojos se ve Brader, lubi, lubi, lubi Que soy yo Es de amor Y soy dueño de sí Brader, lubi, lubi Oh, no te pertenece Oh, sé que es muy cruel Esa noche nos conociendo Brader, lubi, lubi El nuevo sistema El nuevo concepto Hola 2019-2020 La doble jota No aceptes imitaciones Otra vez mamá No aceptes imitaciones La doble jota No aceptes imitaciones Grupo Skyder Hasta el día no más Aquí tenéis Los amigos Amigos Continuamos Andando con usted Por aquello Espacio musical Y continuamos Oye Sonido Con el día no más Correo 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 Correo